El Ministerio del Interior ha recibido más de 4.000 quejas de ciudadanos por irregularidades como corrupción al sufragante y participación indebida en política. Durante las elecciones regionales, la participación en política de servidores públicos es la conducta irregular más denunciada por los ciudadanos. Le siguen corrupción al sufragante y transhumancia electoral. En total, a nivel nacional, desde 18 de julio se han recibido 4.616 quejas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel. El departamento con mayor número de denuncias es Antioquia, con 524, seguido por Cundinamarca con 485, Santander con 311 y Boyacá con 279 casos. Del total de los reportes recibidos por el Ministerio del Interior, el 30% ya está en conocimiento de la Fiscalía y el 27% fue remitido a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral. El gobierno trabajará en conjunto con empresas de seguridad privadas, coordinadas por la Policía para brindar seguridad en los comicios.